Estados Unidos no tiene pruebas de involucración directa de Rusia en el siniestro del avión Malasio. Esta información la han difundido los oficiales de la inteligencia norteamericana ante la prensa internacional. Además han supuesto que lo habrían derribado las autodefensas, pero por un error. Nicolás Sánchez O'Donovan nos amplía esta información en directo. Hola Nicolás, ¿qué otras declaraciones han hecho los oficiales estadounidenses sobre el siniestro de este avión? Hola Libet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues lo más importante, según las últimas informaciones de la inteligencia estadounidense, pues esta no dispone en estos momentos al menos de prueba alguna que vincule directamente a Rusia con el derribo del avión de Malasian Airlines. En cuanto a la implicación directa, en cuanto a la implicación física, la inteligencia estadounidense estaría en el camino de concluir que fueron lo que ellos nombran como rebeldes prorrusos los culpables de disparar contra ese avión de Malasian Airlines. El armamento utilizado sería un sistema de misiles tierra-aire S11 y siempre según la inteligencia norteamericana, este misil se habría lanzado y esto es algo que ellos pueden prácticamente confirmar desde territorio controlado por las autodefensas. Además, la teoría, que aún no es oficial, apunta a que los grupos de autodefensa no habrían querido abatir el avión de Malasian Airlines, sino que habría sido un fatídico error. Eso sí, ni mucho menos, desde Washington se libra Moscú de la culpa en este incidente. La verdad es que me ha podido escuchar durante toda la jornada varias declaraciones públicas, como por ejemplo la de un asesor de seguridad nacional desde la propia Casa Blanca, que decía que Rusia tiene responsabilidad por entrenar y armar a los grupos rebeldes en el este de Ucrania. También en los medios de comunicación aquí, en Estados Unidos, se está reforzando esta retórica, esta teoría. Se han mostrado, por ejemplo, imágenes aéreas de lo que se afirma es una base militar en la ciudad rusa de Rostov, cerca de la frontera con Ucrania. Pues bien, según esas informaciones, desde esa base se está moviendo armamento desde Rusia a los grupos de autodefensa en Ucrania. Así pues, la verdad es que pasan los días y hay pocos cambios, ¿no? Desde Washington se continúa con una retórica acusativa contra Moscú, pero lo cierto es que no se presenta ninguna prueba contundente que refuerce esta retórica. Nicolás, muchísimas gracias por acercarnos toda esta información. Hemos conversado con Nicolás Sánchez Sodónovan, quien nos ha contado las últimas declaraciones de los oficiales estadounidenses sobre la tragedia del avión Malasio.